Isla de Aves es una pequeña isla arenosa rodeada por una barrera de coral de aproximadamente 540 metros de longitud y 150 metros de su parte más ancha. Tiene un área de 3,72 hectáreas que se encuentra ubicada en el Caribe Centro Oriental. Cuando se habla de los límites fronterizos de Venezuela, nos dicen que limita el norte con el mar Caribe. Pero esto no es cierto. Gracias a esta pequeña isla, los límites marítimos se extienden a más de 700 kilómetros. La Isla de Aves apareció por primera vez en los mapas en el año 1529. En los primeros mapas se alimentaban a presentar su ubicación relativa, pero posteriormente aparecen representaciones y descripciones ligeramente más detalladas de su tamaño y forma. La isla fue reclamada a nombre de España por Ávaro Sancé en 1584, pero esta no fue habitada. Esto hizo que fuera reclamada más tarde por Reino Unido, Portugal y por los Países Bajos. Sin embargo, el conflicto sobre la posesión de la isla fue solucionado por medio de un laudo arbitral que declaró al territorio como espacio venezolano, siendo designada como árbitra Isabel II de España a solicitud de ambos países en 1860. El 30 de junio de 1865, y luego un minucioso proceso de estudio de los alegatos presentados por el Reino de los Países Bajos y la República de Venezuela, la reina Isabel II de España dictó sentencia a favor de la soberanía venezolana sobre Isla de Aves. Con la decisión emanada de dicho laudo arbitral, se dio fin a los conflictos y procesos de disputas. Isla de Aves dentro de la geopolítica del Caribe representa un lugar estratégico, ya que por su particular ubicación, siendo la parte más al norte del territorio insular venezolano, genera límites marítimos con Estados Unidos por medio de Puerto Rico e Islas Virgenes. El Reino de los Países Bajos, principalmente por las islas Saba y San Eustáquio. Con la República Francesa, Martinica y Guadalupe. La Mancomunidad de Dominica, la Federación de San Cristóbal y Nieves, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por las islas de Montserrat e Isla Santa Lucía. Por ende, ha sido un punto de referencia utilizado en casi todos los acuerdos de delimitación marítima que ha firmado Venezuela. A raíz de su ubicación y como resultado de las líneas establecidas en los tratados, genera aproximadamente 135.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. Esto trae consigo la posibilidad de una importante explotación, no solo de sus recursos pesqueros, sino también de las incalculables riquezas minerales que contienen el suelo y el subsuelo de la plataforma continental de la misma. Como consecuencia de las características fisiográficas y fisioquímicas del ambiente, la isla está conformada por diversos hábitats en un espacio muy reducido, lo que la transforma en un interesante laboratorio de observación marina. Las tortugas verdes habitan en la plataforma submarina del mar Caribe y de la costa atlántica de Suramérica, pero desoban principalmente en la isla Asunción, Playa Tortuguero, Costa Rica, y en Isla de Aves, sitio donde se reúnen cantidades considerables de tortugas verdes, para desobar durante todo el año. Además, es un refugio de aves migratorias que la utilizan como descanso. Aunado a eso, también existen cinco especies residentes en la isla. Gaviotas veras, tiñosa, guanaguanare, playero turco, y tijereta de mar. Desde 1978, la hermana venezolana, construyó la base científico naval Simón Bolívar, para el resguardo de la isla y de las especies marinas que allá habitan. Esto ha sido todo por este video, si te gustó dale me gusta, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!